Este joven que está aquí es un hombre imperfecto Con muchos defectos pero me encuentro dispuesto A llevar su palabra a cada barrio Y hablarles a todos del que murió en la cruz del Calvario Ahora mismo estoy con él bien consolado Porque el Espíritu Santo se encuentra a mi lado Ayudándome a seguir el buen camino Porque Jesucristo es mi gran destino Ahora mismo yo te lo estoy diciendo Ahora mismo todos están enloqueciendo Mientras la palabra de Dios se está cumpliendo Pongan atención a lo que yo estoy diciendo Mientras muchos jóvenes se están perdiendo La iglesia tiene que despertar y predicar en estos tiempos Para que se levante una nueva generación Llevando la palabra a toda nación Con mucha pasión y autoridad Atando todo espíritu de maldad Así que levanta tus manos y comienza a alabar Porque tu alabanza él quiere escuchar No te rindas levanta tu cabeza Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas Tenemos que estar firmes en medio de esta guerra De rodillas, cierra la puerta No te rindas levanta tu cabeza Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas Tenemos que estar firmes en medio de esta guerra De rodillas, cierra la puerta Cantamos urbano y lo hacemos en serio Seguimos en la calle regando el evangelio Encontramos la cura de la vida, el remedio Repartimos refrigerio por todo el hemisferio No conozco la ruta, sigo caminando En Dios confiando, el espíritu guiando Momentos en que como un ninja sigo peleando Con los ojos vendados, dando perseverando Por fe, quien provee, yo vaya iré Tú dices que vaya, entonces iré No preguntaré, en tu nombre hablaré Nombre sobre todo nombre, no hay nombre con más poder Gracias Señor, nos has traído hasta aquí Por tu misericordia, ¿qué más puedo decir? Ni todas las palabras de elogio pa' bendecir Serían suficientes para describirte a ti Eres para mí, el amor supremo Eres mi pasión, mi adoración al extremo En tu nombre salparemos, contigo no temo Le suben la candela al horno y no me quemo Gracias por ser bueno, todo el tiempo Todo el tiempo, Dios es bueno No le pongas tiempo a este momento No hay relojes de arena, lo de Dios es eterno Ya, el Janty Janty El Janty junto a A Tecún Hector Quiñones Oye, no te rinda a pesar de los problemas o situaciones Confía en Dios La gloria te dio, ya tú sabes Y en el beat, Lenny La gloria te dio Y toda honra De él Produciendo de forma diferente Algo nuevo para ti Dios siempre tiene algo nuevo Algo nuevo para ti Eni Dios siempre tiene algo nuevo Y en el beat Gracias por ver el video.